Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En tiempos de Isaías, esta profecía era aire fresco. El pueblo estaba cansado de la prepotencia del rey, de la violencia y la injusta anexión al reino de Asiria. El profeta les anuncia la llegada de un rey totalmente diferente y una era de paz, que incluso pacifica la naturaleza en sus instintos más básicos. En nuestros días, esta palabra nos trae frescura ante tanta violencia y lucha de poderes. Jesús es quien dio cumplimiento a esta antigua promesa. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón y el corazón despierto. Y el calor de la madre caminé en el cuerpo de tiempo. Un primer lucero se enciende, anunciando al rey que viene, preparando corazones a llárense los senderos. Hoy se siente una llama en la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. En la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Y el calor de la madre caminé en el cuerpo de tiempo. En la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Nuestro gozo hoy quiere cantar, porque en tres luceros brillan. En la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. En la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. Con María esperamos al niño con alegría. En la corona tan viejo, que arda nuestra esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Amén. 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 El Señor de Dios. El Señor de Dios. que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Dios de misericordia Escucha favorablemente nuestras súplicas Socorrenos en medio de las pruebas de la vida Y que la venida de tu Hijo nos reconforte Para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Saldrá una rama del tronco de Jesús Y un retoño brotará de sus raíces Sobre él reposará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de temor del Señor Y lo inspirará el temor del Señor Él no juzgará según las apariencias Ni decidirá por lo que oiga decir Juzgará con justicia a los débiles Y decidirá con rectitud para los pobres del país Herirá al violento con la vara de su boca Y con el soplo de sus labios hará morir al malvado La justicia ceñirá su cintura Y la fidelidad ceñirá sus caderas El lobo habitará en el cordero Y el leopardo se recostará junto al cabrito El ternero y el cachorro de león Pasearán juntos Y un niño pequeño los conducirá La vaca y la osa vivirán en compañía Sus crías se recostarán juntas Y el león comerá paja lo mismo que el buey El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cabra Y en la cueva de la víbora Meterá la mano el niño apenas destestado No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa Porque el conocimiento del Señor Llenará la tierra como las aguas cubren el mar Aquel día la raíz de Jesús Se elegirá como emblema para los pueblos Las naciones la buscarán Y la gloria será su morada Palabra de Dios Te alabamos Señor Que en sus días florezca la justicia Que en sus días florezca la justicia Concede Señor Tu justicia al Rey Y tu rectitud al descendiente de Reyes Para que gobierne a tu pueblo con justicia Y a tus pobres con rectitud Que en sus días florezca la justicia Que en sus días florezca la justicia Y abunde la paz Mientras dure la luna Que domine de un mar hasta el otro Y desde el río hasta los confines de la tierra Que en sus días florezca la justicia Porque Él librará al pobre que suplica Y al humilde que está desamparado Tendrá compasión del débil y del pobre Y salvará la vida de los indigentes Que en sus días florezca la justicia Que perdure su nombre para siempre Y su linaje permanezca como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos Y todas las naciones lo proclamen feliz Que en sus días florezca la justicia Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor Al regresar Los setenta y dos discípulos de su misión Jesús se estremeció de gozo Movido por el Espíritu Santo Y dijo Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas A los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Sí, Padre Porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre Y nadie sabe quién es el Hijo Sino el Padre Como nadie sabe quién es el Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Después Volviéndose hacia sus discípulos Jesús les dijo a ellos solos Felices los ojos que ven Lo que ustedes ven Les aseguro que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Oí lo que ustedes oyen Y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Estamos siempre en este tiempo De Adviento De la espera del Señor Y es tan lindo lo que escuchamos En este día Como San Lucas nos presenta El hecho de evangelizar El hecho de salir Primero la misión Tenemos que mirar desde la misión Misio Ser enviados Anunciar Dar a conocer la buena noticia La propuesta de Dios Eso que ya se ha cumplido Opeala ñandés Ya es sacana Ya es ecuabona Ñandera pisacueras Pero ahora Después de esta misión Hay otro elemento importante Queridos hermanos Después de haber diseminado Después de haber predicado Y anunciado La buena noticia de Jesús Ahora tenemos que evaluar 72 Ya sabemos De estos discípulos Las doce tribus de Israel Seis Nos envía con nuestras limitaciones En fin Estos pequeños detalles Tan importantes Que también nos hacen entender Que somos misioneros Y que somos apóstoles del Señor Con nuestras limitaciones Pero siempre en comunidad Todos juntos Y este Jesús entonces Ahora Que los está recibiendo De nuevo Cuando ellos vuelven Se estremece de alegría Y pon ahí tego ñandellara La Deremba apohaisa Aquí De cierta manera Queridos hermanos Lo que el autor sagrado Y la comunidad cristiana Nos está queriendo Transmitir Pasar como mensaje Es La estrategia El estilo de trabajo Que la comunidad cristiana En ese momento Estaba realizando Un Jesús Que se estremece Quiere decir En primer lugar Esa gracia Que el Señor Nos ha regalado Primero a nosotros Este es el primer estilo Como el Señor Trabaja En el corazón De los hombres En el corazón Del mundo Para poder cambiar Nos pone sus valores Y sus principios Este debe ser discípulos El discipulado Significa primero Conocer Embeberse Saber Que es lo que Dios Nos pide Que es lo que Dios Quiere Que es lo que Dios Ya ha cumplido Dentro de esta promesa Que es lo que Dios Ya nos trajo Y que es Ahora entonces Lo que nos compete A nosotros Como comunidad cristiana Ante estas reflexiones Los primeros padres De la iglesia Impresionantemente Nos decían Y nos hablaban De El famoso Alter Christi El otro Cristo Le presentaba Al cristiano Es decir Nos presentaba A nosotros mismos Como los otros cristos Somos nosotros Entonces Quienes ahora Tenemos que transmitir Que llevar Esa buena noticia El que viene Que trabaja Que se esmera Que procura Hacer también Su misión Y cumplir Así como el Padre Dios Le había pedido Es como decir Los que estuvieron En la escuela De Jesús Y ahora Reconocen Y dicen Señor Aquí los tengo Estos son los valores Estos son los principios Maravillosos Que tú me estás regalando Y entonces Esto es lo que yo Ahora Estoy ofreciendo También al mundo Y esto es lo que estoy dejando Pero lo elemental Y lo fundamental Es que ellos Hayan entendido Lo que Les quería Transmitir El mensaje De amor De entrega Esta es La oración de Jesús De agradecimiento Porque sus hijos Justamente Han entendido Tú has ocultado A quien A los sabios A los prudentes Pero sin embargo Lo has revelado A los pequeños Queridos hermanos Entender La noticia de Jesús La buena noticia De Jesús Entender Que somos nosotros No es el poder No es el dinero Como dice el Papa Francisco Atención Si ustedes piensan Que es a través Del dinero O si es A través De la economía Que nosotros Vamos a cambiar El mundo Están muy equivocados Están muy equivocados Porque justamente El Papa Francisco Mirá el nombre mismo Que él elige Verdad El santo De los pobres Pero no solamente Porque le predicó A los pobres Sino que porque Él fue testimonio El que mejor imitó A Jesucristo Verdad San Francisco de Asís Nos está diciendo También a nosotros El camino Del cambio Es Esa pobreza Que significa El vaciarse De todo aquello Que es orgullo De todo aquello Que es confianza Simplemente En los bienes materiales En los bienes efímeros En los bienes Superficiales Y que pasan Queridos hermanos Pidamos esta gracia Estamos en tiempo De adviento Nos estamos preparando Para recibirle a Jesús Que vivamos De lo más profundo También nuestro compromiso Con el Señor Con un Despojarnos De las cosas negativas Y vivir En una entrega total En la pobreza A Dios Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos Nuestras Intenciones A cada intención Respondemos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Por nuestra iglesia Para que el Señor Proteja Y bendiga A todos los fieles Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que acompañen A las comunidades A crecer A crecer En la fe Y a prepararse Espiritualmente Para la Navidad Oremos Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias Para que fomenten Una espiritualidad Encarnada Y nunca vivan En la desconfianza Oremos Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos Al Señor Te lo pedimos Señor Dios Padre De bondad Y misericordia Escucha Todas estas Intenciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy yo te ofrezco Mi Señor En este viento De la espera Preparar Mi corazón Para ser digno De tu amor Y que cumplas Tu promesa También merecer Tu salvación Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Yo te ofrezco Mi verdad Me hace falta Tu alimento Limpia en mí Toda maldad Es el vino Es el vino Y es el pan Convertido en cuerpo Y sangre Mi mayor Necesidad Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Ven, ven Señor A nacer en este Pobre corazón Bendito sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Te pedimos Dios nuestro Que te agrade Nuestras humildes Oraciones Y ofrendas Y ya que carecemos De méritos propios Socorrenos Con tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien todos los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó con inefable Amor de madre Juan lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después entre los hombres Él es quien Nos concede ahora Prepararnos con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor 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 no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Saciados con el alimento espiritual Te rogamos Padre Te rogamos Padre que por la participación en este santo misterio Nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas Con el corazón puesto en las celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra Madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy histérica De Nazaret De Nazaret a Belén Hay una senta Por ella van los que creen En las promesas Los que sueñan y esperan La buena nueva Abran las puertas Abran las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca El Señor cerca está Él viene con la paz El Señor cerca está Él trae la verdad Él trae la verdad La Virgen sueña caminos Para la verdad La Virgen sueña caminos La Virgen sueña caminos La Virgen sueña caminos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video